Mi nombre es Frank Galvez, soy voluntario de Greenpeace, estudié ciencias ambientales en Córdoba y la verdad es que me gusta mucho la lucha medioambiental. Greenpeace es una ONG que se dedica a defender el medioambiente mediante la acción directa no violenta. Hacemos acciones pacíficas señalando los diferentes problemas que hay en el medioambiente, señalando a los culpables, a aquellas personas que pueden hacer algo pero no lo hacen, se puede decir que somos como un pepito brillo de ecologismo. Pues la verdad todo empezó cuando yo entré a estudiar ciencias ambientales y como estaba estudiando el medioambiente sentía que de mí tenía que nacer defender el medioambiente y todo empezó en verano de 2013 con que los países empezaron a intentar hacer prospecciones en el ártico, algunos ONG empezaron a hacer protestas sobre ello, Greenpeace fue una de ellas. Y me acuerdo que hubo una acción contra Rusia, contra la empresa Gazprom en la que Greenpeace se colgó encima de un petrolero y quizá pasara un poco desapercibido pero a mí me caló mucho las personas que se implicaban hasta ese punto y las consecuencias que eran capaces de asumir. Y dije, guau, si a esas personas son capaces de llegar a ese punto ¿por qué yo no? Siento que hay gente, sobre todo gente joven, que ya está viendo el ecologismo con una mirada crítica en el que ellos y ellas se implican, en el que entienden que el cambio climático es un problema, real que tenemos, las migraciones, etcétera. Pero sin embargo siento que todavía hay muchos prejuicios, porque cuando se habla de ecologismo todavía hay mucha gente que piensa, ah, esos son unos hippies, come hierbas. Y esa forma de señalar a una persona que puede ser cualquiera que simplemente tiene una preocupación en el medioambiente, puede ser un agricultor que tiene sus cultivos y quiera llevar una forma de cultivarlos más sostenible para conservar el suelo, para que sus productos tengan mejor calidad. Pues creo que es bastante malo, no solo para los que tienen, los que están en los movimientos sociales, sino para toda la sociedad en general. La verdad es que en La Carlota es una materia pendiente en los movimientos sociales, sobre todo los medioambientales. Sin embargo, es decir que el ayuntamiento tiene un programa de reforestación, que me pareció bastante bonito, en el que el ayuntamiento dona una serie de esquejes de especies autóctonas, árboles frutales, etcétera, etcétera, a los agricultores de la zona, con el compromiso de que ellos lo tienen que plantar en su cultivo, para fomentar una biodiversidad un poco mayor que no sea solo el olivar del pueblo. Así que en ese sentido, muy bien. En el otro. Pues ojalá haya algún movimiento con algún que otro sentimiento social y medioambiental. Eso es lo que ha hecho falta. En Córdoba tenemos un montón de movimientos sociales. Tenemos Ecologistas de Nación, Amigos de la Tierra, El Seo, El Greenpeace también está allí, por supuesto. Y la verdad es que hay una serie de plataformas ciudadanas también que son punteras en la propia España. Tenemos a la iniciativa de Barrios por el Clima, que una compañera mía estuvo ahí echándola adelante y la verdad es que ha sido referente a nivel nacional. Así que yo la verdad es que estoy muy orgulloso de Córdoba en ese sentido. Bien, porque se está hablando de estas cosas. Yo recuerdo cuando tenía la edad, su edad de 12, 13, 14, 15, 18 años, no tenía en cuenta estas cosas, no me lo planteaba, ni siquiera me importaba. Pero no es solo porque no las conociera y me diera igual. Es que no existían. Para mí no existían. Porque no había llegado a mí esa información. Eso es algo que tienen los jóvenes hoy en día. Ya ha llegado esa información y hay gente de sus colectivos que están tomando cartas en el asunto. Otros están en ellos. Mi experiencia ha sido bastante positiva. Cuando empezaron las charlas viendo a los chavales y a los chavales ahí escuchando, algunos hacían preguntas, otros no, porque, bueno, son edades difíciles. Pues la verdad es que me sentí que había gente que necesitaba escuchar esa voz. Y estas charlas son súper importantes. Como decía antes, cuando yo era joven no me llevaban nada de esa información. Nada. Entonces, quizá hemos plantado esa semilla en las futuras generaciones para que ellos puedan empezar a utilizar esa información que le hemos dado, a darle alas a esas inquietudes. Y yo creo que algo hemos hecho. Yo creo que hemos plantado algo. Es lo mismo que le pido a la gente joven y a la gente mayor. Implicación. Tenemos un problema. Tenemos un problema serio. Y puede ser uno de los mayores problemas que se han enfrentado a la humanidad. Y es el cambio climático. El cambio climático, la contaminación, todos estos problemas juzgados de la acción humana. Con implicación se puede hacer algo. No va a ser fácil, pero algo se puede hacer. Sin embargo, si no hay implicación, por mucho que lo intentemos, no vamos a llegar a nada.